La policía de la radio Hong Kong ha admitido un comunicado sobre los daños causados durante las protestas del pasado fin de semana. Un oficial aseguró que los alborotadores han ignorado los deseos de la mayoría de permanecer en paz. El fin de semana volvió a estar marcado por la violencia. Los alborotadores bloquearon las calles de forma ilegal. Volvieron a poner ladrillos y diversos objetos en las carreteras. Pusieron en peligro a varios viandantes. Los alborotadores incendiaron objetos en la carretera y prendieron fuego a diferentes bocas de metro que tuvieron que cerrar. Los alborotadores acudieron a establecimientos y tiendas para destrozarlas y activar los aspersores de agua y romper las lámparas. Además, arrojaron cócteles Molotov a la policía. La pasada noche destrozaron los cristales de un vehículo policial que transportaba a varios agentes, uno de los cuales resultó herido. Estos ataques podrían haber resultado mortales. Además, los cócteles Molotov explosionaron en un coche patrulla, aunque afortunadamente no hay que lamentar heridos.